Hola a todos, ¿cómo están? Aquí está Dorin con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión les traigo un video que me han pedido desde ayer, desde que puse el video me han pedido que hable acerca del nuevo modo de construcción o la nueva configuración del mando de construir, que creo se llama constructor experto o algo de eso, constructor pro o como se llame. Quería hablar de eso, se pasan por el chat y me dicen, ¿por qué no la estás usando? Haz un video comparándola y que esto y que lo otro. Antes de empezar con el video y saber demostrar más o menos cuáles son mis pensamientos acerca de esto, estuve jugando, estuve jugando unas 2 o 3 horas, estuve jugando con esa configuración, jugué en stream también, si no me han seguido en Twitch, vayan y síganme, siempre lo que van a ver, lo que están viendo aquí ahora mismo, ya lo dije en Twitch. La mejor manera de que se informen al momento es yendo a Twitch y mirándome a jugar ahí, ahí es donde van a ver las cosas, ahí es donde van a ver las primeras opiniones de todo, porque todos los días hago stream, así que pásenle. So, voy a decir, straight up, voy a decir cuáles son mis pensamientos acerca de esto, antes de ir a juego y enseñarle en detalles que es lo que quiero decir. Es muy bueno lo que hicieron, es muy bueno lo que Epic de verdad que escucha a la comunidad, esto ya lo tenían planeado desde hace rato, poner ese modo de construir. Lo habían puesto ya hace rato, lo habían dicho, lo habían anunciado y entonces a mí me gustó la idea, me gustó la idea, solo que... Siento que deberían haberlos perfeccionado solamente un poquitico más, está bien, puedes construir rápido, pero no es tanta la diferencia, ¿ok? Eso es lo que vamos a demostrar en el video, pero no lo pude decir en el video, pues está la zona, está la gente, tú sabes, voy a decir ahora una parte y la otra parte la van a ver en el video. Ok, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, para tratar de hacer una combinación de escaleras y muros, así sean alrededor, así sean escaleras y muros como para tratar de empujar a alguien, para tratar de empujar a alguien. Normalmente, con experto en combate, solo tienes que apretar, son 8, una combinación de 8 botones que tienes que apretar con experto en combate. Ahora, cuando tú usas la otra configuración solamente son 6, solo por 2 botones menos que dejas de tocar, no hace la diferencia. Ahora, cuando tienes experto en combate y estás usando el techo escalera o la pirámide que tú la vuelves una escalera, si la usas esa con los muros, es lo mismo, son 6 botones los que tienes que apretar, contra 6 botones que tienes que apretar con experto en combate, y eso lo vas a ver en el video. Ok, no es tanta la diferencia, pienso que pudo haber sido mejor, en el video también voy a decir por qué pudo haber sido mejor. Ok, sin más preámbulos, si les gustó el video denle like, ahora voy a poner el gameplay de mostrando. Ok, no se olviden de pasar por Twitch, muchas gracias a todos por el apoyo, de verdad significa mucho para mí, y nos vamos con el video. Oye muchachos, estamos aquí en el juego, ya lo calenté un poquitico con el nuevo modo este, porque quieran o no, todavía no me he adaptado muy bien a ese modo que es experto en construir, o experto en constructor, no sé cómo es que se llama ese mierda. Bueno, básicamente lo que se hace es aprietas círculo y tienes esa lista de comandos, como mismo la tendrías en experto en combate. La única diferencia es que con cada botón que tú toques, por ejemplo, si aprietas el L2 van a salir unas escaleras, ahí está. Si aprietas el R1 van a salir los techos, si aprietas el R2 van a salir un muro. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que no sale al momento. Cuando tú lo tienes no se pone al momento, es lo que me hubiese gustado. ¿Qué hubiese pasado? Por ejemplo, si voy a poner muro, ok, con el círculo R2, como mismo está en experto en combate. Ahora, si es que tengo que poner unas escaleras, tengo que apretar el botón de las escaleras y dejarlo apretado, o apretarlo dos veces, ¿me entiendes? Eso es lo que no me gusta. Si saliera en el momento, pues a mí me encantaría eso, ¿me entiendes? Bueno, pues si quieres hacer una rampa, si quieres hacer una rampa y le quieres poner una cosa abajo, tienes que apretarlo dos veces o dejarlo apretado. Eso aunque no lo creas, está un poco inútil en mi opinión. Ahora, supongamos, tengo a alguien aquí jodiendome, espérate. Ahora, supongamos, si nos cambiamos a efecto en combate, ¿oí? Ahí, nos cambiamos a efecto en combate. Ahí está. No cambié a efecto en combate, qué mierda. Ahí, Combat Pro, ahí está. Ahora, si cambiamos a Combat Pro, es casi lo mismo, ¿no? O sea, si tienes a alguien, por ejemplo. Si tienes a alguien. Espera, vamos a este tipo aquí. A ver, continuamos. Y tenemos un Jump Pad para irnos. Y también nos trajo materiales, ok. Ok, por ejemplo, alguien que tenga las pirámides. No sé dónde puedo ditarla, a ver. Una persona que tenga las pirámides, supongamos. Ya, vine de aquí. Vamos a ver esto para irme. Es muy difícil probar las cosas aquí cuando uno está en medio de juego. Debería haber un modo de prueba. Yo no tengo el PBA. A lo mejor en el PBA se pueden hacer todas estas cosas. Y yo aquí comiendo mierda en el bar. Ok. O sea, la diferencia que tiene Combat Pro, es que solamente tienes que apreciar dos botones y ya tiene lo que obtenga. ¿Me entiendes? Si juegas así con esto, ya es rápido. Gente que son rápida con los dedos, pueden sacar las escaleras igual de rápido. ¿Me entiendes? Igual. Si quieres hacer una escalera, lo único que tengo que apretar es dos veces aquí. ¿Me entiendes? Es lo mismo, men. No es... No es nada del otro mundo. ¿Me entiendes? Ya vamos a darte a la otra y... Y no lo hago. ¿Me entiendes? No es nada del otro mundo. ¿Me entiendes? Si quieres hacer esa misma cosa... No es mucha la diferencia. Para alguien que juega así como yo. O sea, gente que ya tiene una habilidad como experto en combate. Y con todas las demás... No creo que le vaya a hacer negocio cambiarse, menos. O igual. Igual puedo construir súper rápido esto. ¿Me entiendes? Y no creo que haga la diferencia. Así que yo digo que si... Mi consejo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Mi consejo es que si ya sabes experto en combate... Quédate con experto en combate. Es lo mismo. Si sabes experto en combate con la escalera de techo... Pues mejor todavía. ¿Me entiendes? Es más rápido todavía. Así que... Ese es mi consejo. Yo generalmente no les recomiendo que usen las escaleras de techo. Porque al final de la jornada... A ver si me sale el ejemplo aquí. Al final de la jornada yo puedo estar... A ver. Aquí no. Por ejemplo aquí. Yo puedo estar mirando hacia el frente y puede poner techo. Algunas veces cuando uno está peleando hacia arriba... Construcciones y eso. Y se te escapa nada más eso. Y te lo detecta como un techo. Pues... Perdiste la pelea. ¿Me entiendes? Por eso es que yo no las uso. Pero igual. Este método es recontra... Fácil de usar igual. ¿Me entiendes? Así que... Concluyendo. Está bueno lo que hicieron. Lo único que tienen es que perfeccionarlo. Un poquitico más. Así que... Si quieres poner las escaleras... Si vas a poner las escaleras... Que se pongan de una. No tengas que ponerlas dos veces. Eso es... Eso es mi opinión. Lo único que no me gusta. ¿Me entiendes? Es muy malo con el rifle este de casa. Muy malo con esta mierda. Luego voy a tener que dar de hitscan. Ahí está. Pero bueno. Concluyendo. El... La cosa es que... Depende del gusto. Si te gusta así y quieres probarlo... Pues eres libre de hacerlo. Si ya eres bueno usando aspecto en combate... Te aconsejo que te quedes con... Con aspecto en combate. Eso es todo. Esto es súper rápido. Ya vieron, ¿no? Súper rápido de hacer. Es lo mismo que hacer esto. Espera. No es fácil... No es fácil adaptarse a las tres cosas. Como lo veo para los videos. Es lo mismo. ¿Me entiendes? Al final de la jornada. Es una preferencia. ¿Veis? So... Agotar toda esta mierda. Y pues nada. No voy a terminar de jugar ni un canal. Voy a ir a dormir. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. ¿Veis? Suscríbanse al canal. Pásenle también a Twitch. En Twitch me están viendo todos los días. Y pueden literalmente preguntarme cualquier cosa ahí. Así que va a estar el link en la descripción. En el primer comentario. Tengo un par de videos que quiero sacar con respecto a las decisiones que están tomando en este juego. También quiero hacer un video de construir efectivamente. O sea, efectivamente no. Construir adhesivamente. Eso es lo que quiero hacer también. Así que pues nada. Me voy despidiendo. A ver. Que hay mejor despedida. Que... Cuando alguien te esté viendo y te suicidas a la verga después que lo matas. Pues... ¡Adiós! ¡Adiós!